Y no estigmaticen más al colectivo de mujeres que ejercen la prostitución, que se organizaron y además son todas vírgenes. Porque esa es otra contradicción que ustedes practican y ejercen, que es muy nefasta. Que una mujer ejerza la prostitución es un trabajo, un trabajo digno. No implica que le puedan decir qué lindo culo, qué linda concha. O tampoco le pueden decir a mí me gusta una mina así, así, así y quiero pagar por tal cosa. Porque eso es machismo. Eso es machismo. Las mujeres que ejercen la prostitución vinieron a traer el feminismo, por eso son vírgenes. Y además, los movimientos feministas engloban todas las coherencias juntas. Todas las coherencias estratégicas juntas, que lógicamente son todas de izquierda. Por eso es que a mí me parece que solamente la gente derecha puede estar en contra del feminismo. Por ejemplo, la policía federal, que es feminista, ¿de qué es? De izquierda, lógicamente. Yo pertenezco a otra izquierda, diferente. Porque soy heterosexual, porque no me gustan ni los militares, ni los policías. Le puedo dar bola a una mujer policía, así deja a la policía, ¿no? O, no sé, tiene que ser un caso muy particular. Pero no es, claramente no es mi conducta, no va por ese lado. Bueno, en fin, después tenemos religiosas feministas, feministas musulmanas, que pertenecen a una religión que amputa clítoris y le pone siete argollas en el cuello a una mujer y si es infiel se la saca para que se les quiebre el cuello. Primero, tenemos feministas judías también, ortodoxas, que es muy feminista. Hay mucho feminismo, matar mujeres palestinas es un feminismo explícito. Tenemos feministas imperialistas norteamericanas, porque bombardear el mundo es muy feminista. Tenemos feministas imperialistas españolas, porque matar indios es muy feminista. Y después tenemos feministas indios que no quieren que Europa les cambie la forma de pensar y que siempre, siempre, los indios siempre fueron travestis, travestis y transexuales, históricamente, ¿no? Porque lo decía la Biblia. Entonces se emancipan de la iglesia que los conquistó y para no adoptar nada europeo y nada occidental, porque Andy Warhol, que era gay y que le gustaban los travestis, era muy aborigen. Ahora están a favor de los gays. Todas las comunidades indígenas del mundo, todas las comunidades aborígenes del mundo, todas las comunidades de seres originarios del mundo, descubrieron que las prácticas más occidentales de la historia, que son la cirugía plástica, como están en contacto con la naturaleza, ahora incluyen a travestis, gays, transexuales, en fin, es una... no hay contradicción. ¿Por qué la va a haber? No hay contradicción alguna. Es todo coherente. Y además todos somos personas muy inteligentes como para deducir, analizar y comprender que no existe ninguna contradicción y que acá no hay corrupción. No hay corrupción en absoluto, hay corrupción, hay libertad de expresión.